Los que sí nos visitan son los comisarios de la exposición de la que todo el mundo habla y que nos enorgullece, que salgan de allí y que se sienten en nuestro sofá para contarnos todos los detalles y sobre todo que nos inviten a verla y a vivirla. Es una oportunidad única que nadie se tiene que perder, no solo en la Ciudad del Sol, sino en toda la región de Murcia e incluso de nuestro país. Como digo, los comisarios de esta exposición del artista Emiliano Rojo son la periodista Pilar Walsh, muy buenas noches, y el licenciado en Bellas Artes Joaquín Bastida, buenas noches también. Gracias por traernos esta ambiciosa exposición, que yo me quedo corta si la dejo solo para la región, porque de verdad yo creo que todo el mundo una vez en su vida tenía que conocer la historia de esta persona, que creo que se cumplen 100 años de su nacimiento, ¿puede ser? Sí, en esto faltan poquitos días, pocas semanas, para que se celebre el primer centenario del nacimiento de Emiliano Rojo. Un autor que prácticamente ha sido desconocido, bueno, desconocido entre comillas, porque de él se conoce mucho en el ambiente procesionil, o sea, en la Semana Santa, sus estandartes, banderas, túnicas, son visibles, ¿no? Pero esas otras facetas de Emiliano Rojo pasan un poco más desapercibidas, ¿no? Y eso ha sido precisamente lo que pretendía la exposición, dar a conocer su figura y también un poco darlo a conocer como persona, que los Lorquinos supieran mucho más de él, ¿no? Porque prácticamente cuando comenzamos a montar la exposición, a organizarla en el mes de octubre, se desconocía todo sobre él, no sabíamos ni siquiera realmente qué día había nacido, qué día había fallecido, ¿no? Bueno, entonces partimos en ese punto desde cero. Con una labor de investigación, entonces, qué emocionante esto, porque nunca se deja de aprender, esto una vez que se destapa un poquito, empiezas a averiguar y averiguar y a querer saber más, y vamos a poder disfrutar todos de toda esta información veraz, contrastada y, además, ¿en qué mejor lugar? Bueno, la verdad es que sí, el marco es incomparable, porque, bueno, una de las cosas que nos planteábamos al principio, la exposición, que llevaba muchos meses detrás de ella y yo te diría que años, porque prácticamente esta exposición estaba llamada a ser la exposición inaugural del MAS, en su comienzo, lo que pasa es que, bueno, las premuras de última hora, con los preparativos del nuevo museo y tal, pues, bueno, esta exposición se merecía una dedicación exclusiva para ella. Entonces, vimos las fechas posibles, se vieron también, y, bueno, en este 2018, que se cumple el centenario de su nacimiento, pues, era el marco idóneo. Y luego, pues, nada, el MAS ya de por sí ofrece una serie de posibilidades como museo que son idóneas para este tipo de exposiciones. Y nos planteamos, pues, eso, lo que el visitante puede ya ver, ¿no?, que es desde el claustro, la sala de exposiciones y luego parte de la primera planta también para poder visitar. Es tanto el contenido que habéis necesitado, diferentes salas para poder reunir todo, y me imagino que algo os habrá quedado fuera, que dejaréis algo más. Bueno, muchísimo. Muchísimo. Ha habido que decir a mucha gente que no, a sus piezas ha habido que hacer una selección muy exhaustiva, porque teníamos muy claro que queríamos abarcar un abanico de posibilidades, ¿no? Él fue un artista polifacético, pintó al óleo, dibujó a lápiz, a carbón, pintó cristal, hizo escultura, yo creo que no le quedó ningún palo, bueno, bordado, por supuesto, que fue por lo que más destaca, como director artístico. Durante 30 años director artístico, tiene que tener una calidad también importante, porque 30 años... Ha sido uno de los directores artísticos más longevos en el tiempo, a pesar de su juventud. Y en aquellos años, qué dificultad. Sí, efectivamente, y más en aquellos años donde la precariedad estaba a la orden del día. Entonces, pues, es muy difícil encasillar a Emiliano Rojo dentro de cualquier corriente artística, porque su versatilidad y, bueno, la obra de lo que hoy se llama un artista multidisciplinar, Emiliano Rojo ya lo era, de por sí. Y entonces, bueno, si a la necesidad le unen la pasión por el arte, como él tenía, porque su vida era... Él vivía por y para el arte, pues, bueno, había una mezcla importante, pues, que como fruto dio, pues, todo lo que... Esta pequeña muestra, porque no podemos decir que es una gran muestra, como ha dicho anteriormente Milar, porque resulta que, claro, muchas cosas han tenido que quedar fuera. Ojalá hubiéramos podido poner todo lo que había, pero, bueno, hubiéramos ocupado todo el museo. Es apasionante. Hay personas que lo relacionan solo y exclusivamente con el Paso Azul, pero podemos decir que trabajó para todas las cofradías. Sí, trabajó para todas y cada una de las cofradías, en mayor o menor medida. Y en mayor o mayor medida también, si una se ejecutaron una serie de proyectos que hoy en día están en la calle y otras, pues, se quedaron simplemente en eso, en un proyecto a lápiz, pues, olvidado en cualquier cajón y que... ¿Y dónde están esos bocetos, se sabe? Bueno, ahora mismo están expuestos. Están a buen recaudo, entonces. Bueno, yo no sé qué podéis decir para animar a todo el mundo a asistir, pero yo creo que en estas fechas no hay nada mejor que hacer que visitar el museo, que está muy activo y muy despierto durante todo el año, pero de verdad que es una oportunidad única de conocer a este artista que marcó dentro del siglo XX algo que hoy podemos entender, ¿no? Porque a veces, mirando al pasado, entiendes todas las cosas del futuro y, cómo no, nuestra Semana Santa también hay muy presente. Sí, bueno, popularizó. Hay que destacar también que fue un artista que popularizó el retrato después de la guerra, en tiempos de posguerra, llenó muchos hogares con el retrato del abuelo, el retrato de la niña fallecida, el retrato de la chica que se iba a casar con el novio y le ofrecía, entonces no una foto, sino un retrato. Todos esos retratos están en el MAS, o por lo menos una selección, con lo cual podemos ver a la vecina de la calle alta, a la vecina de la calle corredera, a la señorita, están todos. Muchas caras conocidas, o sea que, ya aunque sea por curiosidad, merece la pena ir, ¿no? Al margen de ver los bordados, que son excepcionales y que tenemos piezas únicas, como es el manto de la Fuensanta, también tenemos, es una auténtica galería de retratos con una treintena de retratos donde... De personajes populares. Es impresionante. Está el maestro Ferra, está Martínez Mingue, están, bueno... Hay una variedad muy importante de estilos, por eso te decía anteriormente que no se puede encasillar a mirar un estilo, ¿no? Es verdad, muy difícil. Porque, precisamente, quizá su estilo, entre comillas, radica en la versatilidad, a la hora de hacer los cuadros, a la hora de pintar un retrato. Él, por ejemplo, conocemos, o tenemos la idea preconcebida de un Emiliano muy clasicista, muy clásico, muy de la escuela antigua en cuanto al dibujo y en cuanto a la pintura, pero Emiliano, que era una persona muy inteligente, sabía dónde utilizar cada cosa y sabía que ese clasicismo estaba para aplicarlo a la Semana Santa, mientras que en sus cuadros y en sus retratos era donde él se expresaba mayormente y sus grandes maestros eran todo lo contrario. Él se fijaba mucho en Picasso en aquella época, se fijaba mucho en Juan Gris en la época de budista, ¿no? De hecho, hemos encontrado un retrato a carboncillo hecho por él, un retrato de Jacqueline de Picasso. ¡Qué bonito! Es un estudio y es muy curioso porque tiene esa versatilidad. Y no se ponía límites. No, no había límites. De hecho, todos sus cuadros, sus marinas, sus paisajes que aparecen son de una calidad impresionista prácticamente. Y eso no lo trasladaba nunca a alguien. Trabajó en publicidad, o sea, hizo logos y dibujos para cajas de cosméticos. Tiene, bueno... Tremendo. Y para muchas marcas de aquí de Lorca, que hoy en día están todavía en vigor. Bueno, vamos por la calle y podemos ver piezas que él hizo. La farmacia Alverola en su fachada. Eso es una creación de él. ¡Qué bueno! Bueno, pues yo quiero que dejéis un poquito para la exposición, pero si hablamos de retratos, queremos saber el cartel. Porque elegir el cartel para esta exposición, ardua tarea también para vosotros en este caso, porque elegir algo, ¿qué mejor que su retrato, su imagen? Bueno, la verdad es que cuando se hace una exposición antológica siempre se tiende a que la figura del cartel sea el personaje que en este caso va a ocupar la exposición. Y bueno, para ello, pues desde un primer momento pensamos en un gran artista como es José López Jimeno, que ha sido el que ha plasmado ese retrato de Emiliano Rojo y luego, pues José María Núñez Jimeno ha sido también el que ha hecho todo lo que es la parte ornamental con esa sombra de guión detrás, que es el santo y seña por excelencia de Emiliano Rojo. Es un cartel simple, pero es un cartel efectista y es un cartel que, bueno, de alguna manera nos llena, nos llena porque representa mucho ese cartel, representa mucho y ha andado perfectamente con la clave de lo que queríamos. Tenemos la sensación que en este 2018 sigue presente y yo creo que eso también lo habéis tenido en cuenta, de que la gente lo siga recordando. Y va a estar más presente en las próximas semanas porque hay previstas mesas redondas, también se va a colocar una placa de mármol en el taller donde trabajó, en la fachada. O sea que no termina todo con la exposición, ¿no? Continuará y presentará. Saber quién nació y murió aquí. Todo gracias a vosotros, es increíble. Antes de terminar me gustaría siempre agradecer porque la labor de tantos años para hacer esta exposición, me imagino que tenéis ganas también de darle las gracias a todos los que han hecho posible. Y luego contamos hasta cuándo podemos ver esta exposición. Bueno, los agradecimientos están claros, aparte de los patrocinadores, aparte de toda la gente del museo, el equipo del museo que es imprescindible para toda esta labor, y luego todas y cada una de las comisiones del mismo vaso azul que se ha buscado. Pero hay una cosa que hay que destacar por encima de todo y es cómo el pueblo de Lorca se ha volcado con esta exposición. Entonces, el mayor agradecimiento que nosotros podemos dar es a todas y cada una de las familias y de las personas que han querido que su retrato, que su dibujito que estaba puesto encima de la sala y que aparentemente haya estado durante muchos años, han querido que esté presente. Porque en estas cosas hay que decir algo que es verdad, que nos llena, aparte de eso, nos llena de orgullo a nosotros, que es que en estas cosas no ha habido color, no ha habido ni blanco, ni ha habido azules, ni ha habido encarnados. ¿Qué es eso, Pinar? Bueno, pues eso es muy difícil. Podemos decir que Emiliano Rojo lo ha conseguido. Lo ha conseguido. Ha conseguido aglutinar a toda la gente de Lorca para que todos y cada una de las personas puedan estar presentes de alguna forma en esta exposición. Bueno, y al cabildo de la catedral. También. Porque nos consta que los mantos de la Fuensanta no suelen salir a ninguna exposición. Y bueno, este tenía una particularidad y es que vuelve a casa 66 años después. Bueno, qué tremendo. Estoy deseando, ¿hasta cuándo podemos ver la exposición que se ha inaugurado esta tarde? Pues hasta el próximo 29 de julio estará en el mar. Yo no sé si se tendrá que prolongar un poco porque las colas van a ser infinitas. Bueno, ya la hemos prolongado. Nosotros las exposiciones que siempre se proponen suelen durar 20 o 25 días, depende. Pero esta vez, pues parte de todos los organismos, tanto oficiales como no oficiales, nos dijeron que por favor que la prolongásemos lo máximo posible. Y bueno, ya veremos después lo que pasa. Muy bien, pues muchísimas gracias a los dos por esta enorme oportunidad y por desplazarse hasta aquí esta noche para invitar a toda la audiencia y a toda la comarca del Guadalentín. Es necesario que ya todo el mundo sepa toda su historia y que la vamos a conocer paso a paso. Vosotros sois los grandes afortunados porque le habéis podido a lo mejor hasta tocar a alguno de ellos. Los demás, bueno, nos vamos a limitar, a contemplar, pero es mucho. De nuevo, gracias. Gracias a vosotros.